Música Pueblo del Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde Glorificado sea el nombre del Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios todopoderoso Pueblo del Señor, estamos a punto de comenzar un al vivo Pero estamos esperando que nos indiquen que el sonido está, el labio está bien Que la imagen está bien Porque lo repito, es una transmisión simultánea por YouTube, Facebook y por Twitter Glorificado sea el nombre del Señor Me acaban de indicar, mis hermanos, que podemos comenzar Pueblo del Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde Desde Colombia, les saluda a su pastor, hermano amigo, pero Pablo Maya Compartiendo con ustedes estos mensajes de la palabra del Señor Me gozo porque el Señor me permite en esta tarde Traerles el mensaje diario, el mensaje que edifica El mensaje que transforma, el mensaje que cambia Gloria al nombre del Señor Hoy lo vamos a hacer, mi hermano, y lo vamos a basar En el libro de Job, capítulo 10 Verso 5, dice ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Gloria al nombre del Señor Mis hermanos, cuando estamos pasando un periodo de prueba y dificultad Empezamos a hacernos muchas preguntas ¿Será que Dios se da cuenta de lo que estoy padeciendo? ¿Será que Dios se da cuenta que me están persiguiendo? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que estoy abandonado? Gloria al nombre del Señor O abandonada, gloria a Cristo Jesús Esa misma pregunta En el libro de Job Se hacía ¿Tú tienes ojos como nosotros? Ojos de carne, gloria al nombre del Señor ¿Tú tienes oídos para escucharnos? Le quiero decir, mis hermanos Para su tranquilidad Sí Y usted me dice, mi hermano ¿Y cómo lo comprueba? Lo compruebo Por la palabra Pero también le quiero Decir, mis hermanos En mi vida He tenido varios testimonios Varios tratos con Dios A mí me decía alguien ¿Usted es un profeta de Dios? No, mi hermano Yo soy Humildemente un predicador de la palabra No más Un predicador Si usted no me quiere decir Pastor, dígame, mi hermano Que a mí eso No me da ni me viene A mí lo que me interesa es La posición que Dios me tenga a mí A mí no me interesa Que el mundo me desprecie Que no Pero lo único que le puedo decir, mis hermanos Es que Dios Todo lo ve Todo lo conoce Y todo lo sabe Cuando me he dado cuenta De que Dios es real Mis hermanos Cuando yo He tratado de Como se dice La comodidad de la vida O sea De no obrar lo suficiente Mis hermanos Yo empiezo a notar Que Dios empieza a apretarme ¿Para qué? Para que yo reaccione Y mis hermanos Y yo entiendo Que así como Dios Me aprieta Cuando yo Estoy como se dice No tengo Estoy dejando de orarlo Como Él quiere Bueno, le repito hermano Porque soy carne Que soy carne Porque todavía Mi hermano Está esta carne Gloria al nombre del Señor Que es lo que quisiera Que pecara Pero mi hermano Yo trato de mantenerme Para Dios Pero Mi hermano Cuando trato Como se dice De disminuir En las cosas del Señor Mi hermano Seguía Dios me aprieta ¿Y por qué Dios Me aprieta Mi hermano? Porque Él está Pendiente Él está pendiente De mi vida ¿Cómo Él está pendiente De su vida? Le quiero decir Dios Habla Habla Mire El último hijo Estoy hablando Hace 28 años 27 años 28 años En ese entonces No se sentía La tecnología Que existe hoy en día Que hoy Se sabe que La mujer Cuando está esperando Mi esposa Se sabe que Si viene un varón O viene una niña O una hembra Entonces mi hermano ¿Qué tecnología? Nada Lo único que sabía Mujer era Que ella estaba embarazada Y que el embarazo Estaba bien No más Y mi hermano Yo trabajaba En una empresa americana Que todos los días Salía a las 4 de la tarde Ese era el horario Era como Como de 7 de la mañana A 4 de la tarde Yo cogía el carro Mi hermano Que Dios Me ha provisto Y me iba A mis hermanos Directamente a la iglesia Allá llegaba Como a las 4 y media Lloraba De 4 y media A 5 y media Todos los días Porque yo lo que he tratado Como cristiano Vuelvo y le digo No me presento Como lo mejor Que soy No, no, no Yo sé que Muchos de ustedes Pueden ser medio mejor Que yo Pero yo siempre Mi hermano He tratado Aprovechar Tiempo que yo tenga Libre Aprovechado Y en orar En primer lugar En la mañana Tengo un periodo De oración Pero yo veo Que al medio día Tengo un campito Y vuelvo y lloro Y por la tarde Otro campito Y vuelvo y lloro Y por la noche Arremato y vuelvo y oro Gloria en nombre del Señor Entonces yo sabía Que tenía un espacio De 4 y media 5 y media Que podía orar Y yo estaba Mi esposa tenía Como 7 meses de embarazo Y yo estaba Mis hermanos Este Me iba todos los días A orar a la iglesia 4 y media 5 y media Porque a las 5 y media Tenía que salir A recogerme A mi esposa Que hacería el trabajo A las 6 de la tarde En unos días Mi hermano Yo llegué a la iglesia A orar Y estaba conmigo Un colaborador De la iglesia Y yo No habíamos nadie más Y yo estaba orando Y escucho la voz Que dicen Samuel 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 Yo pensé Que era Que el colaborador Estaba llamando A alguien Entonces yo le pregunté Le dije El colaborador Hoy en día Es un supervisor De una denominación Movimiento Misionero Mundial En Australia Y le pregunté Le dije Hermano Ricardo ¿Usted está llamando A un Samuel? Dios no hermano ¿Dónde estamos Usted y yo? Y le dije ¿Usted ha escuchado o no vos? Y me dijo No, yo no he escuchado nada Seguí orando Y después Dios volvió Y me dijo Samuel 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 Y por qué Dios Me repitió En primer lugar Para confirmarme Porque yo tenía dudas Señor ¿Será varón o será hembra? ¿Gloria el nombre del Señor? Yo entre mis adentros Quería que fuera varón Porque yo había tenido Ya tres niñas Gloria al nombre del Señor Entonces mi hermanos Dios me confirmó La petición mía Mi oración Hablándome audiblemente Y mi hermanos Y yo a partir de la fecha Le decía a todo el mundo Lo que mi esposa va a tener Es un varoncito Y el diablo me decía Mire usted va a quedar avergonzado Esto y eso Aquello Y hermanos Y nació Y nació un varón Gloria al nombre del Señor La gloria es para el Señor En octubre del año 2009 Estaba en una vejilia En la madrugada A tres de la mañana Y escucho una voz Estaba así en oscura Escucho una voz Que dice Primero Samuel 15 y 18 Dijo Y Jehová te envió Misiones Dijo Ve destruye a los pecadores De Amalet Y hazle guerra Hasta que los acabe Y comprendí Mis hermanos Por eso que estoy predicando Todos los días Mañana y tarde Por internet Comprendí que tenía que hacer La labor del Señor Tenía que predicar Su palabra A tiempo y a destiempo Por eso que me he dedicado Más que todo A predicar en las redes sociales Porque sé que Es bonito Tener una iglesia Doscientas Trescientas Cuatrocientas personas Y es bonito Mi hermano Entre comillas Que diezmen Yo aquí no recibo Ni diezmo No recibo nada Porque mi hermano Estoy cumpliendo El mandato que Dios Porque tan pronto Yo escuché Aquí en mis oídos Escuché Fui a abrir la Biblia Primero Samuel 15 y 18 Y Dios me habló Me dijo Es lo que quiero Que tú hagas Entonces mi hermano El Dios Que yo le predico Es un Dios Que nos ve Es un Dios Que nos habla Es un Dios Que pelea por nosotros Es un Dios Que nunca nos deja Envergüenza Gloria al nombre del Señor Es un Dios Mi hermano Que vale la pena Servirle Gloria a Cristo Jesús Y yo le estoy sirviendo Y yo le estoy sirviendo a él Mis hermanos Y yo sé que Dios No me va a dar envergüenza Que lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo Por mandato Mis hermanos Si nosotros le damos No va a premiar Escuchando la palabra del Señor Y esta palabra No va a quedar vacía Que es lo que usted necesita Mis hermanos Viva en santidad Para vivir en santidad Lo primero O sea No se esfuerce usted mismo Por vivir en santidad Porque va a fracasar En primer lugar Empiece a orar A buscar A tener periodos De oración con el Señor Madrugue a orar Y a medida que usted Vaya hablando Mis hermanos Dios lo va Santificando Y Dios lo va Protegiendo De todo ataque al enemigo De todo pecado De toda iniquidad Gloria al nombre del Señor Y verán mis hermanos Que Dios se va a mover En su vida Gloria al nombre del Señor Vuelve y le digo No me coloco como ejemplo Dios se va a mover En su vida Mejor de lo que se mueve En mi vida Gloria a Cristo Jesús Y la honra Y la gloria Para el Señor Pueblo del Señor Para mí fue un gozo Un placer Estar con ustedes Dios les bendiga Y les guarde Nos vemos en el día De mañana Por favor Comparta este video Haga labor de evangelista Gloria a Cristo Jesús Si me está viendo Por YouTube Le pido un favor Suscríbase a este canal Si ya está suscrito Le quiero pedir otro favor Por favor La parte de abajo De este video Hay una campanita Por favor Al lado del aviso Suscríbeme Dele click a la campanita Para que siempre Que yo suba un video Usted sea notificado Que lo estoy haciendo Y lo más importante Cuando haga un al vivo Como ahorita lo estoy haciendo Usted y mis hermanos Leen el aviso Que estoy Transmitiendo Dios les bendiga Le guarde Y lo peguen el aviso Y lo peguen el aviso